¿Qué es la enmienda constitucional? Esto nos ayuda muchísimo y queremos que siga apoyando a todo el deporte y esos frutos que vienen surgiendo para toda Venezuela para que sigamos trayendo medallas olímpicas para todo el país. Muchísimas gracias, María Angie. Aquí tenemos la capitana de la selección nacional de softball. Cuéntame, María Soto, ¿por qué aprobar la enmienda constitucional? ¿Crees que eso es democrático, que amplían los derechos de la democracia de los deportistas y de toda la población en general? Mira, yo pienso que la enmienda tiene que ver con la continuidad de lo que el pueblo quiere. Yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que ver en este proceso que va a ser el 15 de febrero. Es apoyar lo que hemos venido haciendo. Nosotros nos hemos sentido apoyadas en estos últimos 10 años y creo que ha sido el mejor apoyo que se ha dado en toda Venezuela, en toda su historia para el deporte nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, como una buena Chorestop, cuéntame, ¿por qué apoyar la enmienda constitucional? Mira, yo creo que el deporte venezolano ha tenido un buen desarrollo con este gobierno y yo creo que esa es una de las razones por la cual yo apoyaría la enmienda, para ayudar al desarrollo del deporte. Aparte de esto, ¿tú piensas que es democrático que amplía el poder democrático de elección de las personas? Sí, sí, por supuesto. El pueblo igualito es el que decide, no, es el que estamos en las manos del pueblo y nosotros somos los que vamos a decidir a esa democracia y el futuro de Venezuela. Así es, bueno, también aquí está el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho. Eduardo, la enmienda profundiza la democracia en el pueblo venezolano, ¿usted cree eso? Sí, lo profundiza y le da oportunidad de que se siga con la continuidad administrativa de todos estos grandes proyectos que se vienen manejando desde hace 10 años. Hace 10 años no teníamos nosotros ligas nacionales, no había centros de entrenamiento, no teníamos nosotros atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, no había una universidad iberoamericana, no teníamos centros de ciencias aplicadas al deporte, no teníamos unidades de talento deportivo. Y en este momento todas estas cosas son proyectos concretos que deben de seguir su desarrollo y profundizándose con la enmienda constitucional. Por eso todos los deportistas están apoyando el SIN. Aquí veíamos atletas grandes ligas de la talla de Maglo Ordoñez, nuestras medallistas olímpicas y paralímpicas, prácticamente la élite del deporte estaba aquí respaldando la enmienda constitucional. ¿Por qué usted cree que se debe ese apoyo y respaldo al SIN en la enmienda constitucional? Bueno, los atletas han sentido que ahora hay asistencia integral al atleta, que se han tomado en cuenta para la promoción, para la proyección, tienen respaldo en cuanto a sus estudios, en cuanto a su vivienda, en cuanto a su trabajo. Eso es asistencia a lo que tiene que ver con el atleta. Y desde hace 10 años se vienen manejando ese tema con el presidente Chávez, el cual quiere mucho al deporte venezolano. Así es, bueno, palabras del presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez Camacho. Y bueno, una infinidad de luminarias deportivas del deporte nacional se dieron cita aquí para respaldar la enmienda constitucional. Aquí también se encuentra la ministra del Poder Popular para el Deporte, Victoria Mata. Rápidamente, ministra, para Venezuela de Televisión en vivo. ¿Por qué apoyar la enmienda constitucional? Bueno, ¿por qué apoyar la enmienda constitucional? Bueno, la mejor demostración es lo que ha manifestado aquí toda esta cantidad de gente vinculada al deporte, a la actividad física y la recreación, a los voceros deportivos, a los comités, a los promotores. Aquí estuvieron representaciones de los trabajadores deportistas de Guayana, el sector aluminio, así como también de distintos estados, los promotores deportivos del barrio de evento deportivo, atletas, glorias del deporte, en fin, dirigentes, entrenadores. Y la mejor razón es que seguir apoyando al presidente, el sí, porque la historia y las estadísticas no se pueden borrar, ni las matemáticas. La demostración es lo que estamos viviendo. Como nunca ha habido tanto apoyo al deporte, a la actividad física y a la recreación, lo hemos dicho. Cuando se nos plantea retos en nuestro país, lo acometemos con gallardía, con voluntad política. La mejor demostración son las nueve instalaciones de la Copa América de carácter mundialista. Ahora, en un tiempo récord, se montó el suramericano de fútbol sub-20. Y para rematar también, nosotros estamos aspirando para el Mundial Sub-17, que sería en el 2013. Así es que, como bien lo dijo el presidente, seguirá apoyando al deporte, porque el presidente es un hombre del deporte, ama el deporte, gusta del deporte. Y bueno, nosotros estamos aquí aportando nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida y mejorar el ciclo olímpico de nuestros atletas de alto rendimiento. Tiene una camisa del suramericano que se realiza en nuestro país. Ayer, la Vinotinto clasificó invicta a la fase final del torneo. ¿Qué comentario para el pueblo de Venezuela tiene en este aspecto? Mira, nosotros tenemos que apoyar y se debe volcar todo el pueblo amante del fútbol en esta serie hexagonal final que comienza el 31 y termina el 8. Nosotros sabemos que el pueblo va a responder y vamos a desear y a unir nuestros corazones para que se haga una realidad. Por primera vez en la historia, que uno de los cuatro cupos sean para participar en este Mundial que se va a efectuar a mediados de año en Egipto. Por otro lado, también muy complacida y agradezco esa deferencia también de Diego Armando Maradona. Bueno, nosotros quisimos brindarle este evento también de preámbulo a la juramentación de los comités deportivos con la decencia de Diego Armando Maradona. Comprometido con nuestra causa, comprometido con nuestro proceso, comprometido con el pueblo y con el presidente Chávez. Y qué mejor que darle esta clínica que fue apoteósica, que creo que como nunca o tiene mucho tiempo, que no se ha realizado en ninguna parte del mundo. Y que él quiso venir acá precisamente para también compartir con nuestra afición deportiva y también con nuestro presidente. Y darle el apoyo con el sí a la enmienda constitucional. Queremos al presidente por muchos años más, porque es el que nos garantiza la continuidad y todos los retos que tenemos planteados en materia deportiva. Y precisamente para que nos hable este progreso, se encuentra aquí Maglio Ordóñez. Maglio, envío para Nacional de Televisión tu opinión de este acto. No, no, es verdad para mí ha sido un placer estar aquí acompañando al presidente y a todos los deportistas. Y muy emocionado, muy emocionado y bueno, aquí estoy apoyando al presidente. ¿Crees que es totalmente democrático la postulación indefinida? Está llevando al presidente. Bueno, eran palabras de Maglio Ordóñez, que apoya la enmienda constitucional. Aquí se encuentran los deportistas más destacados del país. Por el automovilismo se encuentran Milka Duno y Ernesto José Viso. También se encuentran el Potro Álvarez, Maglio Ordóñez. Las medallistas olímpicas, Dalia Contrera. Y también la medallista olímpica en los Juegos Paralímpicos, Naomi Suazo. Quien dio unas palabras muy emotivas antes de que el presidente del Partido Socialista Unida de Venezuela, Hugo Chávez, se dirigiera al frente que aprueba la enmienda constitucional. Este es el frente de deportistas que se han dado cita hoy aquí en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Esta es la información, amigos, que les ofrecemos del Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Y con ella retornamos a los estudios. Adelante. ¡Suscríbete al canal!